La española cuando besa Es que besa, de verdad Que a ninguna le interesa Besar por frivolidad El beso, el beso El beso en España Se da, si se quiere Con él, no se engaña Me puede usted besar en la mano Me puede dar un beso de hermano Así, me besará cuanto quiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera En España, bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella El beso encierra Armonía, sentir valor La española cuando besa Es que besa, de verdad Que a ninguna le interesa Besar por frivolidad El beso, el beso El beso en España Se da, si se quiere Con él, no se engaña Me puede usted besar en la mano Me puede dar un beso de hermano Así, me besará cuanto quiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera No se lo doy a propia